El precio actual de la energía ha provocado la venta anticipada de leña, además del incremento en su precio final. La incertidumbre por una posible escasez en todo el país ha generado un aumento de hasta el 70% de la demanda para empresas como la de Vicente Zapata, propietario del almacén Hermanos Zapata. La venta ha subido muchísimo, por el tema del gas está subiendo, la gasolina también, y se está vendiendo muchísima leña este año, pero es por el miedo de la gente a no tener leña y la están comprando en verano. La leña, comprada durante todo el año por restaurantes, es ahora solicitada mucho más por casas particulares, ya que debido a la subida generalizada de precios, se han generado nuevos clientes. Vendemos a muchos restaurantes, pero eso siempre, y también vendemos a particulares, la mayoría, son casi todo particulares, y muchos restaurantes, claro, pero esos son durante todo el año, esos siempre compran la misma. Ahora, si funcionan los restaurantes, funciona la venta de leña, pero los particulares son los que más están ahora pidiendo. Posiblemente más adelante, sobre todo en Cina, que no haya leña. Y subirá el precio, por supuesto, la que nosotros la estamos de momento respetando, porque la tenemos aquí, tenemos unos precios acordados ya, y de momento la vendemos igual, pero si tenemos que pedir va a ser mucho más cara. Zapata ha explicado que al ritmo que se está vendiendo la leña, es posible que en los próximos meses haya una escasez, ya que se está demandando a nivel nacional. La venta anual de leña solía alcanzar entre los 150 y 200.000 kilos, pero este año ya se han superado los 600.000. En Cina seguro que dentro de poco no va a haber. Para noviembre, diciembre, cuando se termine, no va a haber, no, ese mismo no va a haber, seguro. El año pasado ya casi faltó, y este año seguro que no, porque hay mucha demanda en toda España. Yo he llamado a gente que nos traen y dice que no hay. Hay muy poquita y unos precios desorbitados. Hay algunos clientes nuevos también. Hay gente que no tenía la chimera, mejor no la usaba, usaba la calificación de luz o de gas, y ahora, pues, al ver que está tan cara la luz y el gas, pues, aprovechan otra vez la chimera que tenían de antes. La gran demanda de este producto puede provocar que de cara al invierno, el precio de la leña continúe subiendo.